Hola amigos, juguemos a armar nuestro propio zoológico. ¿Listo? Arrastra a todos los animales a sus lugares. ¡Bravo! Completaste esta parte del zoológico. Pasemos a la siguiente. ¡Muy bien! Ubicaste cada animal en su hábitat. ¡Muy bien! Completaste esta parte. Veamos la siguiente. ¡Buen trabajo! Todos los animales están en su sitio. Pero deben estar hambrientos. Dales de comer arrastrando los alimentos que les gustan. ¡Muy bien! Completaste esta parte. Veamos la siguiente. ¡Súper! Cada animal tiene su alimento. ¡Bravo! Completaste esta parte del zoológico. Pasemos a la siguiente. ¡Felicitaciones! Completaste tu zoológico. ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.